Mirá que linda está Aida, Aida está espectacular en la noche de Facundo. ¿Dónde está Facundo? Vamos a ver. Casamiento de Facundo. Ahí, ahí, vamos a ver qué pasa. Dale. Es lindo en esta vorágine de tenernos y compartir. Felicitaciones a ustedes, que sus sueños sean la realidad, porque yo digo que ese es el coraje que tenemos que tener todos. El coraje de pensar que nuestros sueños se hacen realidad y ellos son el ejemplo. Así que felicitaciones y adelante con estos sueños que se inician. Bien, 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 excelente. ¡Facundo! Y sus señoras, si se pueden sentar un ratito. ¡Felicitaciones! Gracias. Te casaste. Buenas noches. Buenas noches. Felicidades. Gracias, gracias hermano, gracias. Sí, me casé. De sorpresa estamos, ¿eh? Me di cuenta. Ustedes, ustedes, no sé. ¿Seguridad? ¡Seguridad! Bueno, ¿qué desean? Deseamos estar toda la vida juntos. Excelente. Toda la vida. ¿Vamos a la consigna de la semana? Dale. Cuidado que está ella. ¿16 o más? 26, como la esposa. ¿Perdón? No, para que puedan votar. Este, más. Más, más, más. ¿Y lo otro? No, no, más, 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 más. Más. Bueno, felicidades. Gracias. Bonitos los dos. Gracias. Aida, buenas noches. Buenas noches. Más del 2020. Se quería exponer acá, pero bueno, no hay tiempo. Qué linda estás. Bueno, gracias. ¿Hacemos la vueltita? Ay, bueno. Aida, decime lo que quieras decir para toda la gente. Bueno, la verdad que estoy feliz. Feliz de ser parte de este acontecimiento. No, una nueva familia que se inicia y para todos los residencianos. Esto es una buena noticia, ¿no? La verdad que feliz. Aida, sí, tenemos que cortar, pero Aida, lo tuyo es excelente y el NEA espectacular. Nuevo espacio abierto a todos los que quieran sumarse, bueno, con esta propuesta que es de todos los que quieran ser parte de este proyecto, que tiene que ver justamente de participar y de ser parte de esto que nace de abajo hacia arriba. Aida, disfrutalo. Muchas gracias a ustedes. Un mensaje de texto a cada hora. Miren, ahora estamos dando para regresar a Política.